Tenemos a un paciente que responde estímulos dolorosos sobrevales simples. Es un paciente que, por ejemplo, tú le hablas, te responde, pero está como que tiene tendencia al sueño. Y el estupor solo responde a lo que vendría a ser estímulos dolorosos. El coma es que por más que tú le hables al paciente, le pongas estímulos dolorosos, no va a responder a nada. Entonces tenemos los estados vigilia, que está totalmente bien. Obnulación es este paciente que tiene como que tendencia al sueño, ¿no? Sopor, que solo responde a los estímulos dolorosos y el coma. Con respecto a los trastornos cualitativos, tenemos, por ejemplo, un síndrome confusional, ¿no? Este síndrome confusional sobre todo se produce de manera aguda. Por ejemplo, en pacientes que un día estaban bien y al otro día empezaron a presentar este delirio, ¿no? Puede producirse, ya hemos visto en algunas patologías, como en algunas encefalopatías. Ya sea encefalopatía hepática, ¿no? Por el acúmulo de estos neurotransmisores tóxicos. O también puede ser por una encefalopatía, por una encefalopatía de tipo urémica, ¿no? Que produce también, por ejemplo, aumentan estos compuestos porque el riñón no estará trabajando adecuadamente, ya. Y bueno, este es el primer punto, el estado de conciencia. El segundo punto es ver cómo están las funciones mentales, los pares craneanos, la respuesta motora, los reflejos osteotendinosos, la sensibilidad, cómo está la coordinación, el equilibrio en marcha y los signos meningios y actividades fílteres. Entonces, a lo largo de toda esta ponencia vamos a ir hablando cada uno de estos. Ya. Pero aquí lo vamos a tocar de manera general, ¿no? Entonces, luego tenemos lo que es, por ejemplo, el examen de las funciones superiores. Aquí vamos a evaluar lo que es, por ejemplo, la atención, la orientación, la memoria, ¿no? Cómo se encuentra este paciente en el lenguaje. Recordemos que hay ciertas afasias donde se ve involucrada la parte del lenguaje, que ya sea la comprensión o la expresión, como las afasias de Broca, las afasias de Guernique, la memoria, las praxias, que son las capacidades para poder realizar movimientos voluntarios, como, por ejemplo, praxia para poder vestirse. Y utilizamos estos exámenes que son los mini mental test, que seguro ustedes ya lo han visto, que se evalúan todas las funciones. Entonces, vemos si el paciente, por ejemplo, está orientado en tiempo-espacio, le preguntamos qué día es, qué hora es, ¿no? En dónde se encuentra el aprendizaje. Le decimos, le enseñamos, por ejemplo, tres palabras, y este tiene que recordarlas después de un momento. Ahí evaluamos lo que es el aprendizaje, la memoria, el cálculo. De 100 le pedimos que vaya restando consecutivamente 7, 7, 7, ¿no? De lenguaje. Y, bueno, luego examinamos los pares craneales, que son los 12 pares craneales. Por ejemplo, tenemos lo que es el olfatorio, no el óptico. Tenemos que reconocer adecuadamente cuando hay un compromiso en este tercer par craneal, por ejemplo, ¿no? En el óculomotor, cómo se va a encontrar la mirada, ¿no? En el patético, el abducens. También tenemos el sexto par, que es el troclear, que tiene una parte vestibular y una parte auditiva. A nivel del quinto par, perdón, el troclar, este viene a ser de los movimientos oculomotores. Me equivoqué. Es el octavo, el estatuto acústico, ¿ya? El novelo es el glosofaringeo. Tenemos el décimo, que es el vago, el onceavo el espinal y el onceavo el hipogloso. Tenemos también lo que es el examen motor. No el examen motor, vamos a ver cómo se encuentran estos síndromes, porque hay dos tipos de síndromes. El síndrome piramidal y el síndrome extrapiramidal, ¿no? Y cómo se produce, por ejemplo, la decusación a nivel del bulbo y se va hasta anterior de la médula espinal. Tenemos que evaluar el tono de los músculos, ¿no? El tono es la resistencia de los músculos, de los músculos al movimiento pasivo de las articulaciones. ¿Dónde vamos a encontrar, por ejemplo, una hipotonía? ¿Dónde vamos a encontrar una hipertonía? Vamos a evaluar también la fuerza, que le ponemos como una resistencia. La disminución de la fuerza, no se olviden que se llama parecia, y la falta absoluta se llama plejía, ¿no? Y cuando evaluamos la fuerza, tiene que ser a nivel, por ejemplo, de todas las extremidades. Y vamos viendo ceros cuando no hay indicio de movimiento, y cinco es cuando la fuerza es normal. Tenemos aquí, por ejemplo, las, este, no se olviden que parecia es disminución de la fuerza, y plejía es cuando hay una absoluta falta. Entonces, cuando tenemos una monoparecia, quiere decir que hay solo una extremidad que está afectada. Puede ser, por ejemplo, el brazo izquierdo, o la pierna derecha, etc., pero solo es una. O monoplejía es la ausencia de la fuerza también en uno, en una extremidad. La hemiparecia o la hemiplejía viene a ser, por ejemplo, en la mitad de nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, la parte derecha, la parte izquierda, los brazos y las piernas. Entonces, cuando decimos que es una hemiparecia o hemiplejía, la parte que va a estar afectada puede ser la derecha, brazo derecho, brazo izquierdo, o puede estar afectada la parte izquierda, ¿no? Brazo izquierdo, pierna izquierda. La paraparecia o paraplejía, tenemos aquí a este paciente. Y va a ser afectada, por ejemplo, los dos extremidades superiores o las dos inferiores, ¿no? Y la tetraparecia es cuando las cuatro extremidades se encuentran afectadas. Luego vamos a ver también los reflejos osteotendinosos para poder tener esta información del nervio y la raíz. Y tenemos acá los diferentes reflejos, ¿no? Para evaluar al paciente. El reflejo bicipital, el reflejo tricipital, estilo radial, rotulano y aquileal. Aquí tenemos, por ejemplo, arreflexia y hiporreflexia cuando está normal, cuando hay un incremento y cuando empieza a tener movimientos involuntarios después de producir esta estimulación. Un reflejo que se pierde a medida que nosotros crecemos es el signo de Wawinski, ¿no? Que cuando nosotros, por ejemplo, estimulamos la cara plantar del pie, estos dedos se hacen como en abanico. Entonces, esto normalmente se ve en los niños. Pero a medida que nosotros crecemos, perdemos este signo. Cuando se encuentra, probablemente nos esté indicando que hay un daño a nivel de la motoneurona primaria. O sea, que hay un compromiso en la vía piramidal. ¿Y cuáles son los sucedáneos? El signo de Wawinski también, por ejemplo, los sucedáneos que también les preguntan. Puede ser, no se olviden, Chaddock, Gordon y Oppenheim. Y bueno, la exploración del clonus, ¿no? Que son estos movimientos. Ya. Aquí tenemos, por ejemplo, todos estos reflejos. También vamos a evaluar el trofismo. Cómo se encuentra el desarrollo muscular. Que también depende de la constitución y el grado de entrenamiento del paciente. Esto sobre todo también vemos, hacemos unas comparaciones. Para evaluar el trofismo tenemos que ver siempre primero. Por ejemplo, si quiero evaluar los miembros inferiores, observo el miembro izquierdo y el miembro derecho. Y comparo. Porque en algunos pacientes que tienen, por ejemplo, alguna patología o han tenido, por ejemplo, algún accidente, etcétera, y se les ha afectado ya sea el miembro izquierdo, si yo lo comparo con el derecho, el trofismo del miembro izquierdo va a estar disminuido. No porque no ha estado recibiendo, por ejemplo, este ejercicio. No ha estado caminando, entonces se ha perdido la musculatura. Y también movimientos anormales. Cuando tenemos movimientos anormales, esto puede ser también una alteración en los ganglios basales. Que esto podría referirnos a la vía extra piramidal, como el temblor, el temblor en reposo, que es característico de la enfermedad de Parkinson, corea, tetosis, balismo, y el examen de sensibilidad, los cordones posteriores y la vía espinotalámica. La espinotalámica vamos a ver sobre todo la sensibilidad que viene a ser, por ejemplo, la temperatura. Y los cordones posteriores es, por ejemplo, la sensibilidad epicrítica, proprioceptiva, vibratoria y posicional. Aquí vemos, ¿no? Lo que es la sensibilidad, por ejemplo, estereotiva o superficial, tenemos el tacto, olor, temperatura. Y la sensibilidad proprioceptiva o profunda, vamos a ver lo que es la sensibilidad postural y vibratoria. Entonces, aquí vemos las diferentes. También tenemos una sensibilidad cortical. y cuando nosotros nos referimos a la coordinación de marcha y equilibrio, también es importante evaluar a nuestro sistema cerebeloso, ya que gracias a esto podemos tener un adecuado equilibrio. Nos va a ayudar a la coordinación de los movimientos, metría, y cuando hay una alteración del sistema cerebeloso, probablemente, en los casos clínicos, les pongan esas palabras claves. dismetría, que son falta de coordinación. Por ejemplo, yo le digo al paciente que se toque el dedo, que se toque la nariz con los diferentes dedos, entonces le pido que haga esos movimientos y si no hay una coordinación adecuada, entonces probablemente hay una dismetría y se está hablando de una patología cerebelosa. De igual forma, los movimientos alternantes, le pido al paciente que con las manos haga pronosupinación, ¿no? pronosupinación, pronosupinación. Y si no puede elaborar estos movimientos, probablemente también sea un compromiso a nivel del cerebelo y estamos frente a una diadococinencia. O también movimientos complejos integrados, ¿no? Que también el cerebelo nos ayuda a poder hacer una composición armónica. Este debe ser bilateral, simétrico y comparativo. Entonces, cuando yo tengo, en mi caso clínico me pongan diadococinencia, dismetría, marcha atáxica, probablemente el compromiso esté a nivel cerebeloso. Ya lo vamos a tocar más adelante. Y bueno, los signos meningios y evaluación del esfínteres, que es la parte final de toda esta evaluación, recordemos que hay múltiples patologías que nos producen esta irritación. no puede ser una meningitis, una hemorragia subaracnoidea, que vamos a ver cómo es que se produce esta irritación, nos va a revelar con los signos. ¿Qué signos? Por ejemplo, el signo de Kerning, de Brzezinski, en la rigidez de nuca, que le pedimos al paciente que hay una flexión del cuello con el paciente en decúbito dorsal, intentando que el mentón toque el tórax y produce dolor, y ofrece marcada resistencia. De igual forma, aquí tenemos otros signos como el signo de Kerning y de Brzezinski. Esta parte y el control de esfínteres, es importante sobre todo porque el control de esfínteres tiene que ver mucho con la meula espinal, con el cono medular o la cola de caballo. Entonces, todo esto es lo que vamos a ver en toda la clase. Este es un mini resumen. ¿Ya? Y no se olviden que sobre todo tiene que ser el examen sistematizado y seguir un orden. Tienen que aprenderse este orden porque también les preguntan estado de conciencia, funciones mentales, pares cráneanos, parte motora, reflejos osteotendinosos, sensibilidad, coordinación de equilibrio y marcha, que viene a ser el cerebelo, signos meningios y actividad de los esfínteres. ¿Ya? Entonces, no se olviden que para evaluar lo primero que estábamos hablando sobre el estado de conciencia y las funciones mentales, el estado de conciencia se evalúa con la escala de Glasgow, que se ven tres respuestas, ¿no? la apertura ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, de acuerdo, si es ninguna, uno, si es al dolor, dos, ¿no? Orden verbal, tres, espontánea, cuatro. De igual forma, la respuesta motora y la respuesta verbal. Este, luego evaluamos las funciones mentales superiores como les me dan atención, orientación, lenguaje, memoria, ¿no? Utilizando el mini mental test. Y ahora vamos a hablar sobre los síndromes motores. Esto es también lo que más pregunta, los síndromes motores. Aquí vamos a hablar de tres vías. La vía piramidal, que es de la primera neurona, la vía extrapiramidal de la segunda motoneurona y el sistema cerebeloso, ¿no? Entonces nosotros recordemos acá, por ejemplo, que todo esto llega hasta el hasta anterior de la médula. Entonces tenemos un as. El as piramidal de la corteza tiene que llegar hasta el hasta anterior de la médula. Y bueno, vamos a hablar de la vía piramidal cuando está afectado sobre todo este, el síndrome motor de la vía piramidal está afectado sobre todo la primera neurona. que pasa por la cara interna y a nivel del vulvo decusan y bajan por el as córtico espinal para finalmente llegar hacia el as anterior de la médula espinal. Entonces, el as piramidal desde la corteza es el as anterior de la médula espinal. Mientras que los ases extrapiramiales vienen a ser todos estos que ya se van a otras partes, como por ejemplo a las áreas de la médula espinal, a los ganglios basales, que esto nos va a dar lo que son los movimientos involuntarios. Entonces, la vía extrapiramidal nos habla sobre todo de los ganglios basales, de lo que seguía de la médula espinal y el sistema cerebeloso nos va a ayudar a integrar también estos movimientos, a controlar el equilibrio, a controlar la postura. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, la primera motroneurona a nivel de la corteza cerebral y la segunda, el as anterior de la médula espinal o los núcleos de origen de los pares craneales. Recuerden que cuando estamos hablando que es un problema la primera motoneurona es un problema de la vía piramidal y de la segunda es de la vía extrapiramidal. Ya. Aquí vemos, por ejemplo, síndrome de la neurona motora superior o síndrome piramidal afecta, por ejemplo, la corteza cerebral, cápsula, tronco cerebral y médula. Y el síndrome de la neurona motora inferior o segunda neurona o lo que vendría a ser, por ejemplo, la vía extrapiramidal, estamos viendo que llega a ser lasta anterior de la médula, raíz anterior, de la anterior motora y el nervio periférico. Ya. Entonces, aquí vamos a poder diferenciar cuáles son las presentaciones entre la primera neurona o el síndrome piramidal y la segunda neurona o el síndrome extrapiramidal. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, reflejos patológicos positivos como Babinski positivo, probablemente estemos hablando de un síndrome piramidal. Además, voy a tener incremento en el tono, incremento en los reflejos, hiperreflexia, voy a tener lo que viene a ser, por ejemplo, espasticidad. ¿Ya? Mientras que cuando estamos hablando de la segunda neurona o de la vía extrapiramidal, el tono se va a encontrar disminuido, hipotonía, van a ver menor en los reflejos, hiporreflexia, hiporreflexia y también van a ver ausencia en los reflejos patológicos. Además, que este paciente va a tener una atropia muscular severa y además va a tener lo que es flacidez. Entonces, no se olviden, esos son los principales componentes para poder nosotros diferenciar si estamos hablando de una lesión en la primera neurona o piramidal o en la segunda neurona extrapiramidal. ¿Ya? Primera neurona, hipertonía, hiperreflexia, espasticidad, babinski positivo. Segunda neurona, vamos a tener hipotonía, hiperreflexia, flacidez y ausencia de los reflejos patológicos. Ahora, cuando nosotros tenemos un daño a nivel de la neurona motor inferior que es de la vía extrapiramial, tenemos que ver también dónde se encuentra este daño. Por ejemplo, si tenemos que el daño se encuentra a nivel de laza anterior, probablemente estemos hablando de una poliomielitis aguda. ¿Cuál es la clínica? Parálisis flacia ascendente. Si estamos hablando que está afectando la raíz anterior, guilean barril. Esto puede ser autoinmunitario, se ha visto en mucha relación con esta bacteria que es campylovácter y la parálisis puede ser ascendente, no empieza en los miembros inferiores y va subiendo. Otro puede ser del nervio periférico, polineuritis, puede presentar el paciente dolores, disminución de la fuerza, también, por ejemplo, sensación de hormigueos. En la placa mioneural, miastemia gravis, también es autoinmunitario y hay una debilidad progresiva. El paciente cada vez se encuentra más fatigado, más cansado. Y en el músculo que vienen a ser las miopatías es bastante variable, vamos a encontrar lo que son dolores, parecias o hipotrofias. Entonces, si estamos aquí viendo, por ejemplo, que está afectando a la raíz anterior, es un síndrome de William-Barré, es una patología inflamatoria de tipo desmielinizante. Afecta al sistema nervioso periférico, lleva rápidamente a lo que es la parálisis flácida, y la distribución comúnmente es ascendente, simétrica, afectando primero a los miembros inferiores y va subiendo la progresión. Chicos, una pregunta, si se está viendo mi pantalla, porque en mi otro dispositivo no se ve, ¿me pueden confirmar por el chat, por favor, si se está viendo? Ya. Listo, chicos, gracias. Ya, entonces se ve, vamos a continuar. Ya. Bueno, si tenemos, por ejemplo, un síndrome de motor en la placa mío-neural, tenemos lo que es miastemia gravis, ¿no? Recordemos que eso tiene que ver mucho también con lo que vendría a ser que es una debilidad fatigante, ¿no? Empieza a progresar la fatiga en este paciente, empieza a tener, por ejemplo, diplopía, empieza a tener alteraciones en la dilución, disfagia, apoptosis palpebral, empieza a progresar, por ejemplo, dificultad al masticar, hablar, entonces una disfagia, perdón, una fatiga progresiva. Los síntomas aumentan con la actividad y disminuyen con el reposo. Y las miopatías, ¿no? También presentan lo que es, por ejemplo, debilidad proximal, simetría, no hay alteraciones neurológicas, pero sí afecta estos músculos elevando estas enzimas, ¿no? Y el estudio puede ser un estudio electromiográfico. Aquí en esta serie de amepinamial también vamos a ver lo que son afectación en los núcleos de la base, siendo un síndrome característico, por ejemplo, el síndrome de Parkinson, ¿no? Donde hay una disminución del neurotransmisor de la dopaminia y que vamos a ver, por ejemplo, en estos pacientes, vamos a ver qué es característico, la rigidez dentada, el contar monedas, los movimientos voluntarios, este temblor en reposo, hipoquinesia. Y también vamos a ver estos movimientos involuntarios que son característicos cuando hay una afectación, sobre todo a nivel de los ganglios basales. podemos ver, por ejemplo, lo que es la corea, atetosis, que se lo dejo para que lo lean. Y cuando tenemos, por ejemplo, lo que les mencioné, ataxia, quiere decir, ¿qué es la ataxia? La ataxia quiere decir que es una torpeza motora o pérdida de coordinación. Como les mencioné, cuando les ponen en un caso clínico ataxia, muy probablemente es que la lesión sea a nivel del cerebelo. Y aquí es un resumen de todo lo que hemos hablado de dónde se encuentra, por ejemplo, la afectación y qué síntomas nos va a producir. Si es una disfunción cerebelosa, no se leía en marcha táxica, dismetrías, adiado cocineses. Cuando tenemos otros trastornos de movimiento, esta afectación puede ser a nivel de los ganglios basales. Y vamos a tener temblor, corea, tetosis, miclonías. Otro síndrome de piramida extra piramidal muy característico por la disminución de lo que es ese neurotransmisor de dopamina viene a ser el Parkinson, temblor, rigidez, alteración de la marcha, hipoquinesia, rueda dentada. Si tienen alguna pregunta o la pueden dejar por el chat. Vamos con lo que son los síndromes sensitivos. Entonces, habíamos visto que habían dos sensibilidades que nos importaban, la superficial y la profunda. La profunda tenía que ver por ejemplo dónde yo me encuentro, no era esta discriminación y bueno, la superficial era sobre todo dolor y temperatura. Acá vamos a ver algunos receptores que nos van a ayudar a determinar esta sensibilidad. Por ejemplo, tenemos lo que es el dolor y el calor gracias a lo que son las terminaciones libres. Tenemos aquí por ejemplo estos receptores que es un tacto discriminativo por el disco de Meissner. Tenemos los receptores, los nociceptores que llevaban toda esta información del dolor por las fibras A, delta y C, los receptores de calor, rufini, de frío, krause, el tacto grueso, piel grava, corpúsculo de Meissner y piel velluda disco de Meissner. Aquí también vamos a ver que toda esta información llega a lo que es el hasta posterior de la médula, ¿no? El hasta posterior de la médula. Y hay también lesiones por ejemplo cuando hay una alteración en la sensibilidad del nervio periférico que es el síndrome del túnel del carbo. Estos pacientes tienen una comprensión a nivel del nervio mediano que va a afectar el primer, segundo y tercer dedo. En estos pacientes van a sentir dolor y parestesias. También puede haber una alteración por el compromiso de varios nervios, o sea, ya no solo de uno como el nervio mediano. Cuando hay una alteración de varios nervios se les denomina polineuritis. Y aquí hay algunas alteraciones. Por ejemplo, si hay una disminución de la sensibilidad hipoestesia, pérdida completa tenemos lo que es la anestesia. La alodinia es un dolor en respuesta a un estímulo normal no doloroso, como por ejemplo el tacto. Hiperalgesia es un dolor exagerado en respuesta a un estímulo doloroso. Y aquí vemos, por ejemplo, parestesia, sensación de hormigueos. Tenemos aquí también lo que es la disestesia, sensación anormal dolorosa relacionada o no a un estímulo. Ya. Cuando hablemos, por ejemplo, una disociación ciringomélica es la pérdida de la sensibilidad térmica y dolorosa, pero hay una conservación de lo que es la sensibilidad táctil. Cuando hay una disociación diabética es la pérdida de la sensibilidad vibratoria y dolorosa, ¿no? La sensibilidad vibratoria, recuerden que es por los cordones posteriores, pero hay una conservación de la sensibilidad térmica y táctil, ¿no? Es un signo de la lesión del cordón posterior, porque recuerden que la vibración tenía mucho que ver con el cordón posterior. Y la lesión, bueno, en el ganglio sensitivo, habíamos visto, por ejemplo, personas que presentan esta neuropatía, este dolor neuropático que tienen herpesósteo, ¿no? Que era como la dolor en franja por un dermatoma en las vesículas o este, un dermatoma por presencia de vesículas. Ya, los síndromes motores involuntarios. Aquí vamos a ver lo que es el cerebelo y ganglios basales. Cuando son, por ejemplo, trastornos del movimiento, vamos a ver que hay una alteración en los ganglios basales. Aquí tenemos cuáles son los signos positivos y los signos negativos. Y habíamos visto, por ejemplo, que en el cerebelo tiene que ver mucho con la postura, con la marcha. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, alteración en los movimientos alternantes, una marcha táxica, está comprometido lo que es el cerebelo. ¿Cuáles son los signos negativos? Por ejemplo, los signos positivos si tenemos disquinesios, ¿no? Corea, tetosis, balismo, tics, temblores. Probablemente estemos hablando de lo que son estos movimientos involuntarios. Afectación de los ganglios y la rueda dentada, digo, los ganglios basales y la rueda dentada, característico también de lo que es el Parkinson. Aquí, por ejemplo, tenemos las disinesias, cada uno de estos, balismo, cómo es que se producen los tics, ¿no? Atetosis, corea y temblor. Ya, aquí se lo dejo para que lo lean, porque esto es más que todo un poco de memoria, y dónde se encuentra la lesión en cada uno de estos. No se olviden que también podemos encontrar aquí otro tipo de movimiento involuntario, que son las astérexis o flapis. Esto lo habíamos visto sobre todo en la parte de encefalopatía hepática, ¿no? Que le pedíamos al paciente que extienda las manos y tienen estos movimientos voluntarios, ¿no? Que son rápidos y son arrítmicos. El síndrome cerebeloso, no olvidar que acá vamos a dividirlo en la parte medial, en la parte intermedia y en la parte lateral. Cuando hay un nivel, cuando hay una alteración en el cerebelo vamos a tener desequilibrio, dismetría, falta de coordinación de estos movimientos, vértigo, también puede ser marcha táxica, esto es bastante característico, ataxia del tronco, ¿no? Vamos a tener lo que es, por ejemplo, dismetría, alteraciones en la planificación motor y coordinación, adiado cocinesia, ataxia en las extremidades, tremor y alteraciones del habla monótona. También vamos a tener, por ejemplo, como esto se pierde tanto el equilibrio y la coordinación, entonces otros síntomas que puede presentar el paciente son vértigos, cefaleas, vómitos y aquí vamos a ver lo que son las alteraciones. Acá le pedimos, por ejemplo, al paciente la maniobra de Rombert que cierre los ojos, extienda los brazos y vemos que cuando este paciente tiene una afectación a nivel del cerebelo, este paciente va a tender a caerse y pierde el equilibrio. Y para hacer el diagnóstico, como les mencioné, el cerebelo se dividía en partes, el cerebelo medio, lateral, entonces aquí vamos a hablar de estos dos específicamente porque a veces preguntan. Entonces, cuando hablamos que hay una afectación, un síndrome cerebeloso medio, vermiano, pariocerebelo, vamos a entender que es bilateral, prenomina los trastornos estáticos, hay un tronco en retropulsión, vamos a ver que hay estacmo, disartria, trastornos de bipedestación. En el caso tengamos un síndrome cerebeloso lateral o neocerebelo, es homolateral, hay trastornos cinéticos, incoordinación de miembros. Y bueno, este síndrome ya cuando se asocia a otros, por ejemplo, puede ser motores de los pares craneales. Esta marcha táxica muy característica cuando hay afectación del cerebelo, no se olviden, si en un caso clínico les ponen marcha táxica, diado, cocinesia, dismetrías, donde es el problema, probablemente estén en el cerebelo, donde hay una inestabilidad y aumento en la base de sustentación, ¿no? Y es importante también tener en cuenta que el octavo par craneal tenía la parte cloclar, que es para la audición, y la vestibular, que también tenía que ver con el equilibrio. Entonces, aquí podemos diferenciar también cómo poder darnos cuenta si estamos en un problema de cerebelo o estamos en un problema vestibular. El vestibular, sobre todo, va a presentar vértigos, ya que ya lo vamos a ver más adelante. Síndrome demencial y funciones superiores. Ya. El síndrome demencial es un síndrome adquirido de naturaleza orgánica caracterizado por un deterioro permanente, tanto de la memoria y de otras funciones. Para nosotros poder hacer el diagnóstico, tenemos que tener en cuenta estos criterios. Primero, deterioro de la memoria, que sea una duración mayor a seis meses, conciencia clara, interferencia en la actividad, síntomas de anamnesis y deterioro del pensamiento. Para clasificarlas, nos vamos a clasificar a nivel cortical, a nivel subcortical o mixtas. Las vasculares también pueden provocar un síndrome demencial y las secundarias pueden ser, por ejemplo, por déficit de vitamina B12 o puede ser, por ejemplo, por una intoxicación. Aquí vemos cuáles son la anatomía patológica y la clínica. Cuando es a nivel córtica de la corteza, del óvulo frontal, parietales, temporales y el hipocampo, la clínica va a ser afasia, apraxia, agnosia, acalculia. Mientras que las subcorticales, vamos a ver que cuando compromete los núcleos grises profundo el encéfalo, vamos a tener disartria, alteraciones posturales, depresión, retardo, psicomotor y movimientos anormales. la más común y la más conocida es la enfermedad de Alzheimer. Por este acúmulo de beta-amiloide o tau y pérdida de las neuronas colinérgicas. Estas son prevalencias a nivel de los 65 años. Ya. Voy a poner mejor este, esto se lo dejo todo para que lo lean, pero les voy a poner mejor este cuadro para poder diferenciar cada una de lo que vendrían a ser estas demencias. Entonces, tenemos lo que es la enfermedad de Alzheimer. Esta es una pérdida de lo que es la memoria episodica. Ya. Entonces, cuando tengo una enfermedad de Alzheimer, sobre todo va a predenominar lo que es la pérdida de memoria. No con pérdida, por ejemplo, de otros dominios cognitivos. Cuando hago una exploración, inicialmente era normal, de igual forma. Y bueno, esto de neuroimagen no se lo aprendan porque no se lo van a preguntar, pero recuerden que lo principal en la enfermedad de Alzheimer es la pérdida de memoria episodica. También hay alteración de otros dominios cognitivos. Inicialmente era normal y la evolución es exploración psiquiátrica de igual forma. Ya. Tenemos la demencia vascular cuando hay una aparición súbita con deterioro escalonado. En la demencia vascular todo va a ser súbito. O sea, el paciente, por ejemplo, tuvo un evento una enfermedad cerebrovascular que afectó y se produjo esta demencia. Va a haber una función ejecutiva, una lentitud generalizada. Además, vamos a tener lo que es debilidad, espasticidad, déficit neurológico, apatía, emociones y ansiedad. Cuando tenemos, por ejemplo, la demencia que está relacionada a lo que es la demencia relacionada a los cuerpos del EWI, eso también se puede manifestar con algunos síntomas que son similares al Parkinson, ¿no? O sea, la sintomatología también puede ser extra piramidal, ¿no? Hay manifestaciones tanto conductuales y cognitivas que ocurren en el transcurso aproximadamente un año. También les pueden poner, por ejemplo, que aquí va a haber rigidez, ¿no? Rigidez, hipoquinesia, ya, rigidez, hipoquinesia y esta es la tercera causa de demencia en el anciano, ¿no? Aquí vamos a ver que también se afecta lo que es la memoria, atención, tenemos lo que es la demencia de PIC o degeneración frontotemporal. Aquí lo más importante para poder verlo en un caso clínico es que esta demencia como está afectando el óvulo temporal va a afectar sobre todo el comportamiento, ¿no? Entonces van a poner, por ejemplo, hay situaciones donde el paciente tiene un comportamiento muy desadaptado, ¿no? Por ejemplo, sale a gritar a la calle o cosas así, ¿no? Entonces sobre todo hay una alteración a nivel del comportamiento porque recordemos que en el óvulo frontal era la regulación de esto. Y también es una demencia por parkinsonismo que es la por producción de dopamina y alteraciones metabólicas. En estos casos les van a poner como antecedente que el paciente ya presentaba desde hace un periodo de tiempo lentitud en desmovimiento, rigidez, descoordinación y temblor. Y después de esto se vio lo que vendría a ser la pérdida de memoria. La demencia de Huntington también es un trastorno genético heritario autosómico dominante que provoca degeneración neuronal constante. Y bueno, la demencia vascular aquí les van a poner otros casos que en el examen, por ejemplo, en los casos clínicos les van a poner algunos antecedentes para que ustedes puedan reconocer que es una demencia vascular. Les van a poner paciente, por ejemplo, con aterosclerosis, que empezó a tener lo que es disminución de la fuerza, parálisis, tuvo de manera súbita esta también pérdida de memoria, alucinaciones, delirios. Y bueno, las demencias secundarias básicamente son por alguna otra patología. Por ejemplo, déficit de la vitamina B2, en pacientes que consumen mucho alcohol, demencia por cannabis, etcétera. Entonces, aquí tengo algunas imágenes que se las voy a pasar para que ustedes puedan diferenciar en los casos clínicos cuándo les dan estas demencias. Pero no se olviden, enfermedad de Alzheimer son problemas sobre todo en la memoria, aprendizaje, pensamientos y comportamiento. Demencia frontotemporal son cambios emocionales y en la personalidad, ¿no? Hay alteraciones del comportamiento, ¿no? Por ejemplo, van a tener un comportamiento compulsivo, van a tener problemas de la higiene, ¿no? ¿Por qué? Porque está afectando sobre todo al óvulo frontal. En los cuerpos de Lewis, es un poco similar, también van a dar síntomas similares también al Parkinson, como rigidez, debilidad, marcha inestable. Pero recordemos que esto se presenta junto con la demencia, ¿no? Además, hay un deterioro cognitivo, mental y alucinaciones. En la demencia vascular, va a ser de forma súbita y les van a poner los casos clínicos, paciente, por ejemplo, que presentaba aterosclerosis, fumador crónico, ¿no? Todos los factores de riesgo, posiblemente, que les pondría una persona que tendría algún infarto, ¿no? a nivel cerebral, una enfermedad cerebrovascular. Y bueno, las otras demencias, también la enfermedad de Parkinson. Pero, ¿cómo se puede diferenciar de enfermedad por cuerpos de Lewis? Porque esta es de inicio y progresión lenta. O sea, les van a poner que como un antecedente que los pacientes ya presentaban rigidez, rueda dentada, hipoquinesia, alteración de la marcha y después de un tiempo empezaron a presentar pérdida de lo que es la memoria. Aquí está, se lo dejo para que lo lean. Ya. Y vamos con la fascia, que es la pérdida del trastorno de la función del lenguaje como resultado de una lesión. Tenemos el área de broca, el área de broca que está ubicada sobre todo en la circunvolución frontal inferior, ¿no? La habilidad para comprender el lenguaje sobre todo se encuentra en el área de Wernicke, que se encuentra en la circunvolución superior del óvulo frontal. Entonces, el área de Wernicke es entender, el área de broca es la parte motora. Y bueno, las dos se comunican gracias a lo que es el fascículo arqueado, ¿ya? Entonces, cuando, por ejemplo, yo tengo una fascia de broca, o sea, un problema a nivel motor, el paciente sí va a poder comprender, pero no va a poder hablar bien, puesto que el problema es motor. en la fase de Wernicke, vamos a entender que el paciente sí puede hablar, o sea, va a ser fluente, pero no va a poder comprender, por lo tanto, la repetición y la comprensión va a estar alterados. El paciente sí habla, pero no te entiende. Y la fase de conducción, que es comunicación entre ambas, entre Wernicke y Broca, que es gracias al fascículo arcuato, este va a ser poco frecuente, el lenguaje es fluente, se utilizan para fascias, la compresión está intacta, pero la repetición puede estar muy alterada. Afecta la denominación, pero el paciente puede elegir la opción correcta. Y una fascia de repetición conservada, tenemos lo que es la fascia transcortical. Las fascias transcorticales son la corteza que está adyacente en el área de Broca o de Wernicke. Pueden ser fluentes o no fluentes, la comprensión puede estar alterada o conservada, pero la repetición sí está conservada, pero es una fascia con repetición conservada. La memoria, ya lo habíamos visto, el depósito sobre todo es a nivel del hipocampo. Hay que poder diferenciar anterógrada a amnesia lacunar, que sobre todo de un evento no se acuerda específicamente solo de un evento, lo demás sí. la anterógrada es la que no se acuerda de nuevos conocimientos, la retrógrada es la que sí se acuerda de nuevos conocimientos, pero no del pasado. Y aquí también tenemos los diferentes tipos, memoria declarativa o explícita, de hechos, acontecimientos, memoria episodica, memoria semántica, memoria no declarativa o implícita, por ejemplo, montar en bicicleta, memoria procedimental. las nocias vienen a ser el conocimiento, ¿no? Entonces, esterognosia es la capacidad de reconocer por medio del tacto. Su patología será esterognosia. La somatognosia es la capacidad de reconocer el cuerpo como propio, ¿no? y establecer una relación espacial de pertenencia y afecto. Y la alteración sería la asomatognosia. Las praxias vienen a ser la habilidad motora aprendida con una finalidad determinada. Cuando hay una pérdida, eso puede ser apraxia, ¿no? Por ejemplo, el paciente no puede lo que vendría a ser cambiarse, ¿no? Hay apraxia de motora que tiene que ver para los gestos ideacional. Hay una alteración en la secuencia de acción, ¿no? y la constructacional, ¿no? Efecto en la asociación entre percepción visual y una acción apropiada. Cuando tenemos una praxia ideomotora es una lesión en el óvulo parital izquierdo. La praxia ideatoria es una lesión extensa en el óvulo parital izquierdo. Aquí tenemos lo que es la praxia melocinética imposible realizar movimientos rápidos y complejos en series. y bueno, la praxia de vestir, lo que no puede seguir esta secuencia. Vamos a hablar sobre el síndrome meningio. Recordemos cuáles son, por ejemplo, estas meninges. Tenemos lo que es la dura madre, la aracnoides y la pia madre. ¿Ya? Tenemos aquí, por ejemplo, que debajo de la dura madre, entre la dura madre y la aracnoides, vamos a ver que, por ejemplo, se encuentra lo que es el espacio subtural y luego tenemos que debajo de la aracnoides para la pia madre tenemos el espacio subaracnoideo donde va a circular el líquido cefalorraquil. La pia madre es la que está más interna y se encuentra más adherida al cerebro. El síndrome meningio es la irritación básicamente en las meninges y también vamos a hablar un poco sobre el síndrome de hipertensión endocraniana. Aquí vamos a ver los términos. Tenemos el meningismo, reacción meningia y meningitis. Meningitis es infección. Ya aquí se debe que hay una irritación pero se debe por una infección. ¿No? La reacción meningia es este síndrome meningio que puede ser esta irritación pero no por causas infecciosas. Puede ser por una hemorragia como sangre o una hemorragia subaracnoidea también provoca esta reacción meningia, sustancias de contraste y el meningismo es este síndrome meningio por infección fuera del sistema nervioso central en ancianos y niños y el líquido cefalorraquil es normal. Ahora, los síndromes meningios pueden ser de forma infecciosa que es la meningitis y otras causas que causen una reacción meningia pueden ser las no inflamatorias. Por ejemplo, un hemorragio. Algún componente sanguíneo que se encuentre en el espacio subaracnoideo como estas hemorragias pueden causar lo que es esta irritación meningia como traumatismos cráneocefálicos, rupturas de aneurismas, hipertensión, diástesis hemorrágica. También pueden haber algunos neoplasias, algunas sustancias de contraste, medicamentos. Entonces, el síndrome meningio puede ser causado por infección, ya sea por una bacteria como Neseira meningitis, puede ser por un traumatismo químicos, por alguna sustancia de contraste medicamentos o por alguna irritación por sangre, una hemorragia por ejemplo subaracnoidea que causa esta irritación. Todo esto va a provocar una inflamación de las meninges, va a irritar y va a producir lo que son las contracturas musculares, los siguientes signos. Por ejemplo, va a producir lo que es el rigidez de nuca, signo de Brunzinski, Kernig, no se olviden que son los más importantes. Y también puede ver lo que es cefalea, pero los signos más importantes y que probablemente les pongan el examen son cefalea y contracturas musculares. ¿Qué signos se van a ver? Rigidez de nuca, Brunzinski, Kernig. Signo de rigidez de ráquis, irritación meninja, Kernig y Brunzinski. Los síntomas del síndrome meningio también de acuerdo a qué es lo que está produciendo la irritación de estos meninges. Y es importante en algunos casos, por ejemplo, hacer un estudio de líquido cefalorraquivio. Aquí está cuando el aspecto es normal, cuando tenemos, por ejemplo, una meningitis viral, las células que se van a encontrar a predominio son los mononucleares, las proteínas se van a encontrar aumentadas, glucosa aumentada, a diferencia si en el caso sea un compromiso bacteriano. Esto va a tener, por ejemplo, las características de turbio, ¿no? Este turbio, amarillento, se van a encontrar sobre todo los polimorfos nucleares, las proteínas aumentadas y la glucosa disminuida. También puede haber tuberculosa, ¿no? Mononucleares, proteínas aumentadas, glucosa disminuida. Por eso lo podemos diferenciar de la parte viral. El síndrome meningio según grupos etarios los niños y adultos mayores pueden presentar también fiebre, vómito, cefalea y estos signos, ¿no? El rigidez de nunca. De igual forma los niños entre 3 a 2 años. Y bueno, el síndrome meningio también se puede acompañar de lo que es esta hipertensión endocraniana cuando hay cefalea, vómitos, edema popular que ya lo vamos a ver más adelante. Alteración en líquido cefalorreactibio sea de compromiso viral, no bacteriano, que hay una meningitis o tuberculosis. Aquí está para que lo recuerden y también es importante ver la irritación del sistema nervioso central y de las raíces porque gracias a esto vamos a ver diferentes signos y contracturas como el signo de Kerning, de Brunzinski, rigidez de nunca. Aquí es lo que vamos a hablar de hipertensión endocraniana. Entonces, recordar que la cavidad craneal contiene el tejido cerebral que es un 80%, esto es fijo, ¿ya? Esto es fijo. La sangre que es un 10% y el líquido cefalorreactibio. La presión intracranial normal es de 5 a 15. Cuando hay un aumento de estas, va a producirse una disminución. Puede ser en la sangre o en el líquido cefalorreactibio. Pero cuando ya es severo hasta puede comprometer el tejido cerebral. Pero recuerden que el tejido cerebral es fijo. Lo que va cambiando constantemente es la sangre y el líquido cefalorreactibio. Por ejemplo, una presión intracranial mayor a 30 afecta lo que es el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Y una presión mayor a 50 más de 30 minutos es fatal y cuando ya hay mucho más puede hasta afectar al cerebro que ya vendría a ser un daño cerebral irreversible. ¿Cuáles son las características, por ejemplo, de esta hipertensión endocriniana? El paciente va a tener vómitos explosivos, edema de papila al fondo de ojo, cefalea y pinitos pulsátiles. Esta cefalea es de tipo opresivo, ¿no? Y puede ser aliviada por este vómitos explosivos. También puede haber un problema en los pares craniales y, bueno, la hipertensión endocrinial es un conjunto de signos y síntomas causados por el aumento de esa presión. Puede ser de líquido cefalorraquidio dentro de la cavidad craneal. La triada de Cushing, no se olviden, probablemente les pregunten esto. Vamos a ver que la triada de Cushing es hipertensión arterial, bradicardia y alteración del patrón respiratorio. Puede ser chainstox, atáxica o biota. La etiología de la hipertensión endocriniana puede ser cuando hay un volumen cerebral aumentado. Por ejemplo, un edema. Aquí están los tipos de edema. Puede ser un edema vasogénico o citotóxico. Vasogénico es aumenta la permeabilidad capilar, citotóxico, hinchazón. O hidrocefálico es que hay un mayor fluido cerebral porque hay un bloqueo en la circulación en la absorción del líquido cefalorraquil. Además, otro puede ser por lesiones como hematomas, tumores, abscesos. Puede también ser por un volumen sanguíneo aumentado, como por ejemplo alguna hemorragia, obstrucción del sistema venoso y un aumento del líquido cefalorraquil también puede producir lo que es una hipertensión endocriniana. Aquí está por ejemplo cuál es la circulación normal. Al final tiene que llegar a lo que es el espacio subaracnoideo donde se encuentra sobre todo y vamos a ver cuáles son los tipos de hidrocefalia. Cuando yo tengo una hidrocefalia de tipo comunicante es porque el líquido cefalorraquil se alcanza el espacio subaracnoideo pero no se puede reabsorber. Mientras que el hidrocefalia no comunicante el líquido cefalorraquil no alcanza porque hay algo que está obstruyendo el sistema y que no lo deja fluir libremente por todo lo que vendría a ser esta circulación. Listo. Entonces vamos a ver acá lo que son los síndromes neurológicos vasculares. Chicos, ¿les parece si llevamos cinco minutos y continuamos con lo que ya nos quedan solo 20 diapositivas? Ya, entonces vamos a ver cinco minutos. Gracias. 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 Ya, listo, chicos. Vamos a continuar. Por favor, levante la mano los que ya están aquí para continuar. ya. Ya, falta Carlos, Diego, Edgar, Fiorella, Jocelyn, Carla, Marcela. Ya, bueno, entonces ya está la mayoría, entonces vamos a continuar con estos dos últimos temas. Vamos a hablar sobre lo que serían los síndromes neurológicos vasculares. Entonces, este síndrome clínico es caracterizado por el desarrollo de estos signos neurológicos, ¿no? Que persisten por más de 24 horas. Sin otra causa aparente que el origen vascular. Esto puede ser isquemia por una oclusión de un vaso o puede ser por una hemorragia, ruptura de este vaso, ¿no? Que empezó a producir una hemorragia intraparenquimal o subaracnidia. La irrigación arterial cerebral no olvidemos que está a cargo de dos sistemas, el carotibio y el vértebo brasilar y con estos dos sistemas se unen formando lo que vendría a ser el ponígono de Willis. El flujo sanguíneo cerebral normal es de 55 a 10. Cuando se, por ejemplo, ocurre una isquemia hay un área que puede ser salvable que es lo que es la área de penumbra. Pero mientras mayor tiempo yo pase sin diagnosticar o tratar a mi paciente probablemente esa penumbra también sea irreversible y el infarto sea completo. Su mantenimiento lleva la muerte solar en 6 minutos y acá vamos a ver cuáles son las etiologías. La causa más frecuente es la isquemia y puede dividirse en dos. En una isquemia transitoria que dura menos de 24 horas este paciente recupera sus funciones y un infarto cerebral que es la causa más frecuente. Puede ser por un cardioembolismo por una aterosclerosis de grandes vasos y enfermedad de pequeños vasos. La hemorrágica vamos a ver que puede ser una hemorragia intracerebral o una hemorragia subaracnoidea. Y la otra 5% que no vamos a mencionar hoy día son las trombosis venosa central. Ya. Entonces tenemos acá el ataque isquémico transitorio. Este se recupera en menos de 24 horas por eso la duración de los síntomas son menos 60 minutos. Recuperación es simple y llanamente espontánea. Cuando hagamos un estudio de imagen no se va a evidenciar lesión porque se recupera. No es un daño neuronal permanente. El paciente recupera sus funciones. Pero ¿qué síntomas vamos a ver en este ataque isquémico transitorio? Puede haber una pérdida transitoria de la visión en un nodo en ambos campos pulmonares. Disártria, disfagia, diplotía, vértigo y síntomas sensitivos que pueden afectar unio bilateral y medio. A veces les ponen en los casos clínicos un paciente viene a consultar por pérdida transitoria de la visión no presentaba disfagia, disártria pero duró menos de 24 horas. Entonces este es un ataque isquémico transitorio. El infarto cerebral tenemos que ver el trombótico y el embólico. El embólico como el émbolo recordemos que el trombo nosotros tenemos un aterosclerosis tenemos un ateroma ese ateroma se rompe se tiene contacto con el colágeno del vaso sanguíneo se forma un trombo este trombo viaja y es un émbolo. Entonces probablemente este embólico es este émbolo que está viniendo de otra parte del cuerpo no tiene podromos se instala de forma brusca y repentina y es súbitamente porque está viniendo de otra parte del cuerpo que no nos avisa súbito. Y la aterotrombosis es producida simplemente porque este ateroma se rompe tiene contacto con lo que es este vaso sanguíneo por el colágeno y se forma este trombo. Por lo tanto hay una instalación durante el sueño produce déficit local y neurológico que se completa cuando el paciente despierta. ¿Cuál es la causa más común o cuál es la arteria más comúnmente afectada en estos casos de infarto va a ser lo que es la arteria cerebral media? Esta arteria va a tener déficit motor sensitivo en el hemicuerpo contralateral hemianopsia homónima contralateral amaurosis fugaz afasia y cefaleas. Cuando nosotros tenemos por ejemplo un infarto a nivel del tronco vacilar este va a ser mucho más grave van a ver por ejemplo afecta la protuberancia y al vulvo va a afectar a otros centros y a otros pares craneales por eso es bastante grave y aquí les dejo para que ustedes lean recordamos que el cerebro se divide en tres partes por la irrigación tenemos aquí la arteria cerebral anterior arteria cerebral media y arteria cerebral posterior. Ustedes recuerden que los lóbulos y sus funciones esto les va a ayudar a poder distinguir cada caso clínico y ver qué marcar por ejemplo si yo tengo de una arteria cerebral posterior ¿qué parte está comprometiendo? ¿cómo se llama esto? ¿qué parte es? a ver los veo por el chat ¿qué parte es? y con qué manifestación se va a dar si está comprometido esta parte la arteria cerebral posterior está comprometiendo esta parte ¿qué parte? ¿cómo se llama esto? según las regiones y de acuerdo a esto me va a dar la sintomatología muy bien William la parte occipital la parte occipital y que la parte occipital tenía que ver mucho con la visión ¿no? con la visión entonces cuando yo tengo un compromiso que no es muy frecuente recuerden que lo más frecuente es la arteria cerebral anterior entonces cuando yo tengo esto voy a tener un compromiso a nivel visual hemianopsia homónima contralateral ceguera parálisis del tercer prar hemiabalismo etcétera entonces recordemos esto cuando tengo por ejemplo en la arteria cerebral media vamos a ver que eso también tiene que ver con el óvulo temporal y una parte también de lo que vendría a ser el óvulo frontal entonces vamos a tener lo que es una hemiparencia contralateral disartria 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 que es la dificultad en armar las palabras apraxia inatención sensitiva hemianestesia hemianopsia homónima contralateral afasia porque recordemos que está también comprometiendo lo que es el óvulo temporal y también recuerden donde se encontraba por ejemplo los surcos en la afasia broca o en la afasia guarnique donde era su posición y la arteria cerebro anterior recuerden que sobre todo está comprometiendo al óvulo frontal y en el óvulo frontal nosotros teníamos un centro que era controlar el comportamiento entonces que va a estar afectado el juicio también vamos a tener lo que es la apatía mutismo también incontinencia urinaria confusión reflejo de prensión apraxia de la marcha hemiparencia contralateral entonces de acuerdo a esto y a sus funciones yo puedo ir sacando la sintomatología pero no se olviden que lo más frecuente es el compromiso de la arteria cerebral media y bueno los troncos no arteria oftálmica hea maurosis sistema vértebro vacilar no vamos a tener lo que es vértigo disartria disfagia diplopía ataxia ¿no? y los infartos lagunares por ausencia de éficits más de uno de los siguientes ¿no? puede ser por ejemplo hemiparecia motora pura hemiparecia enciclopura hemiparecia táxica síndrome disartria manotope con respecto a la enfermedad cerebrovascular hemorrágica era la segunda causa frecuente no la primera recuerden siempre era el isquema luego tenemos la hemorrágica y luego la trombosis que no la vamos a mencionar hoy día la hemorrágica el factor más frecuente relacionado será la hipertensión ¿no? en el otro por ejemplo cuando habíamos un paciente con isquemia probablemente este paciente también tiene múltiples otras patologías ¿no? este puede tener por ejemplo para la formación de ateromas una disfunción endotelial como este fuma mucho consume muchas grasas es sedentario por la misma edad puede tener esos factores de riesgo pero aquí en la enfermedad cerebral de tipo vascular hemorrágica la causa o el factor de riesgo más importante es la hipertensión y la localización más frecuente son los ganglios basales esto va a ser de forma súbita de ese déficit neurológico máximo y tenemos acá la hemorragia intracranial supratentorial y la infratentorial porque recordemos que esta se puede dividir en intraparenquimosa subaracnoidea y la mixta en la intraparenquimal es la extravasación de la sangre en el parenquim afecta sobre todo en personas de quinta y sexta década de vida primaria en el 85% de los casos este fuminante puede ser por una engeopatía y se presenta el esfuerzo diurno que va a presentar por ejemplo trastornos de conciencia en miplegías parálisis mirada conjugada miras en la misión el antecedente de hipertensión y puede también afectar a lo que es las estructuras profundas el diagnóstico clínico puede ser el tamaño y localización en pacientes que son jóvenes se puede producir también esta hemorragia intraparenquimal pero sobre todo dado por la ruptura de las aneurismas porque son congénitas la hemorragia subaracnoidea es de forma súbita aquí vamos a tener los signos meningios brusque es kerning rigidez de nuca ¿por qué? porque hay una afectación de las meninges porque está en el espacio subaracnoidea vamos a tener también posiblemente hipertensión endocraniana cefalea muy intensa es una cefalea bastante intensa es de forma súbita náuseas vómitos fotofobia signos meningios también podemos encontrar lo que son estas hemorragias en el fondo de ojo la presencia de sangre en este espacio subaracnoidea pueden ser secundarios sobre todo a la ruptura de un aneurismo y bueno para terminar el síndrome de pares craniales recordar estos pares craniales primer nervio el olfatorio tenemos que evaluarlo a ese paciente le mostramos diversas sustancias para que reconozca el olor y de acuerdo a esto vamos viendo cómo se encuentra no puede ser por ejemplo nosmia que no huele nada o al contrario una hiperosmia que es una exageración del sentido olfato en el segundo punto es el nervio óptico ese lo evaluamos de forma general hacemos un fondo de ojo que seguramente ya les van a hacer agudeza visual campos visuales y la visión cuando tenemos una neuritis óptica ese se presenta frecuentemente en mujeres entre 20 a 40 años cuando hay una disminución progresiva de la agudeza visual y el dolor que empeora con los movimientos oculares la alteración de la visión prenomina el rojo y tenemos otros nervios que nos van a ayudar a el control de esos ojos para la mirada tenemos el tercer par que es el motor ocular común el cuarto par que es el patético otro ocular y el sexto par motor ocular externo entonces cuando hay una afectación por ejemplo del tercer par vamos a tener eso acá vamos a tener una tosis desviación del globo ocular hacia afuera y dilatación o midriasis con ausencia del reflejo pupilar entonces no se olviden esto porque a veces en un caso clínico pueden poner paciente que viene a la consulta con tosis paperal desviación del ojo ocular hacia afuera y el otro va a tener lo que es midriasis este aumento de la pupila con ausencia de reflejo pupilar probablemente estemos hablando que hay una alteración del tercer par craneal cuando tenemos un paciente que tiene una alteración en el cuarto par craneal como su mismo nombre lo dice este es el patético tropear va a tener la mirada patética los ojos comprometidos se van a desviar hacia adentro y hacia arriba hacia adentro y hacia arriba entonces de esta manera podemos tenerlo en cuenta y cuando tenemos por ejemplo el motor ocular externo o abdosens como su mismo nombre lo dice este motor ocular externo va a mindar el movimiento hacia afuera entonces probablemente encontremos aquí los ojos de esta forma tenemos el trigémino que el trigémino tiene una parte motora sensitiva y neurovegetativa entonces ¿qué es lo que va a dar la nervación sensitiva de los dos tercios anteriores de la lengua? la motora va a nacer por ejemplo de estos músculos los músculos que nos ayudan a la masticación como el macetero el terigoideo los temporales etc y también la rama sensitiva nos va a dar porque tiene una rama oftálmica rama maxilar y una rama mandibular cuando hay una alteración completa puede haber una anestesia ¿no? un compromiso de los músculos de la masticación no voy a poder masticar bien porque hay un compromiso de estos terigoideos de estos maceteros de la apertura vocal las funciones del nervio facial cuando hay por ejemplo una alteración va a dar una parálisis facial este paciente como vemos acá no va a poder controlar las lágrimas ¿no? vemos acá que hay una alteración de la movilidad a nivel de toda la hemicara ¿no? no va a haber una movilidad correcta en los músculos de la cara no va a controlar adecuadamente la saliva ¿no? este el ojo amortigua los sonidos fuertes entonces vemos acá que hay un parálisis total de esta parte de la hemicara en comparación con la que está sana el octavo par es en área auditiva recordemos que tiene su parte coclear y su parte vestibular la parte coclear nos ayuda con la audición sobre todo y la parte bueno si hay una alteración podría haber una hipoacusia ¿no? y vamos a ver que acá hay diferentes tipos de hipoacusias y cuando hay por ejemplo una alteración a nivel vestibular nos va a dar lo denominado vértigo ¿no? que es una sensación de giro o alucinación de movimiento puede ser por ejemplo un vértigo objetivo cuando las cosas giran a su alrededor o subjetivo cuando el sujeto percibe el respecto al medio entonces de esta manera podemos ver que estas dos partes ¿no? si uno está alterado la parte coclear será hipoacusia y si no será la parte vestibular el nervio glosofaringeo que nos ayuda a la sensación causativa del tercio posterior de la lengua ¿no? este y también tenemos acá lo que es el vago el neumogástrico que también nos ayuda con lo que es este la voz ¿no? entonces cuando hay una parálisis puede haber voz bitonal disfonía disfagia es regurgitación ausencia de reflejo palatino lesiones del vago hay parálisis del velo paladar entonces puede haber una voz nasal y el espinal que es el onceavo sobre todo controla los músculos de la cabeza como el esternucleidomastoidio y el trapezo el hipogloso hay una inervación motora de la lengua entonces le pedimos al paciente que por ejemplo este saque la lengua y la lengua se va a encontrar desviada hacia un lado los síndromes anunciados a los pares craneales para terminar estoy aquí por si acaso si toman a mí me acuerdo que me tomaron y creo que en el ciclo pasado también qué nervios se encuentran en cada agujero que se había visto en el cráneo por ejemplo tenemos aquí lo que es el seno cavernoso que afecta el tercer cuarto sexto del trigémino y las ramas del trigémino conducto auditivo externo sexto séptimo y octavo agujero rasgado posterior noveno décimo y doceado y entonces los dejo para que se lo lean entonces hemos visto un resumen general de todo lo que es negro les voy a pasar el pasito no se olviden de llenarlo y bueno este entonces vamos les voy a estar avisando por el chat cuándo va a ser el repaso general pero probablemente ser 17 en la noche los videos los voy a estar subiendo hoy día la verdad chicos he estado muy ocupada porque yo ya empiezo también finales entonces voy a estar subiendo los hoy día y si hoy día también adelanté la clase es porque el próximo sábado y lunes tengo exámenes finales entonces por eso es que he hecho la clase pero igual forma está grabado para que lo puedan ver varias veces y en el PPT también está un poco más de lectura para que ustedes repasen cuando tengan tiempo listo chicos entonces nos quedamos aquí una pregunta el paso lo podemos dar hasta la noche porque como también tenemos que estudiar para los otros cursos vamos a ver vamos a ver